Música Bajó con ellos y vino a Nazaret. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Música Padre de todos nosotros, Tú que desde allí todo lo ves, manda sobre mi corazón, el espíritu de la fe. Música Padre de todos nosotros, Nazaret pueblo de Dios, Nazaret pueblo de los hombres, Nazaret truna del amor, Nazaret humilde y sencilla, Nazaret pueblo de Dios. Música 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 Nazaret pueblo de Dios, Nazaret pueblo de los hombres. Nazaret cuna del amor, Nazaret humilde y sencilla, Nazaret pueblo de Dios, Nazaret, 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 Nazaret